para que él traiga la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Alabado es el nombre del Señor. Así que recibimos con un aplauso y para el Señor, ¿verdad? Primero a nuestro hermano Alexis Corriere. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga, guerrero. El micrófono es tuyo. Amén. Y Dios, amados hermanos, esté pendiente a la palabra que Dios va a traer a través del cielo. Amén, amén. Ya me saludé, ¿verdad? Ahora, ahorita, pero nuevamente me voy a presentar. La gloria sea para el Señor. Se oye bien ahí, ¿verdad, varón? Amén. Nada, estamos gracias al Señor por su misericordia. Acá no pensábamos, teníamos el deseo, como decía ahorita, de estar acá en este lugar, pero el Señor escuchó y rápidamente, pastor, porque hay cosas que tardan para ser escuchadas. Y a veces uno piensa que Dios no escucha. Y Dios sí escucha porque el que creó al hombre con oído no va a tener oído. Ay, ay, ay. Que lo creó con oído, no va a tener oído. O sea, no estamos de vale en este caminar. Verdaderamente vale la pena servirle al Señor y buscar al Señor. Le doy muchas gracias al Señor. Voy a presentar, porque todavía estoy acá en este lugar, o sea, en Nueva York, porque voy a partir a otra ciudad, pero tengo que presentar mis pastores todavía actualmente, porque estoy todavía acá. Amén. Que son los pastores de la cruz, Elizabeth de la cruz y el pastor de la cruz, Rafael de la cruz. Me congrego en la iglesia Santidad Camino al Cielo, por la misericordia del Señor. Estamos todavía acá porque no hemos partido. El cual estoy muy agradecido por la oportunidad que ellos me han dado en aquel lugar y haberme abierto las puertas. Amén. Qué lindo. La gloria sea para el Señor. Vamos a entrar en la palabra sin más preámbulos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar Josué. Vamos a leer Josué 1, 8. Un solo versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué lindo Dios. La palabra del Señor se va a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga bien, escuche, por favor, de nuevo lo voy a repetir. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, gracias te doy. Tu palabra la hemos leído, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad de los oyentes que van a escuchar tu palabra. Conoce a cada persona, Dios de gloria. Glorifícate, Dios mío, usando mi vida, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos leído una palabra que muchos la conocen y muchos han hablado de este versículo de la Biblia. Yo le puse un tema muy importante y muy lindo que quiero que le pongan atención. El tema es promesas y requisitos. O sea, promesas y requisitos. O sea, hemos leído una palabra bastante, diría yo, famosa. Pero yo quiero irme un poquito más atrás, antes de entrarle la palabra, exactamente en el versículo que he leído en este momento. Primeramente, promesas. Una promesa es algo que uno le promete a alguien. O sea, pero ¿a través de qué? O sea, ¿qué es lo que significa prometer? Bueno, yo tengo mis hijas que están pequeñas. Yo le digo a ellas, si ustedes se portan bien, me traen una buena calificación, en lo que ustedes simplemente me traen, ustedes me piden algo o cualquier regalo, cualquier cosa que ellos puedan querer. Porque los niños siempre quieren algo, sea un Nintendo, vamos a ponerlo de ejemplo, sea una muñeca, sea un COU, cualquier cosa que ellos puedan querer. Entonces, es como un trato. Ustedes cumplen este objetivo que yo le puse y entonces yo le puedo dar la bendición que ustedes desean. Es una promesa, pero estoy pidiendo un requisito a través de esa promesa. O sea, Dios le habla a Josué en este versículo. Y cuando Dios le habla a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Pero cuando él le está diciendo que nunca se apartará de tu boca este libro, si usted va a versículo más arriba, él le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y empieza a decirle, nunca aparte de tu boca este libro, pero también le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, que aparte de que el Señor le está diciendo a él que no se aparte de este libro. ¿Cuál es el libro? La palabra del Señor. En aquel entonces, solamente habían cinco libros, los vamos a poner, los pentateúticos. Eso era lo que había en ese momento. Libros que Dios le había dictado. O sea, rollos que Dios le había dictado a Moisés, que todos, creo yo, saben la historia de Moisés, siervo del Señor. Pero una de las cosas que más me impacta en este pasaje de la Biblia es que el Señor le dice que nadie le va a poder hacer frente a Josué. Pero yo quiero detenerme un segundo en esa palabra. Yo he escuchado a muchas personas en muchos lugares. No te preocupes que nadie no va a poder hacer frente. No te preocupes que Dios está contigo. No te preocupes que Dios te va a librar. No te preocupes que con Dios nadie nos va a pasar. O sea, ponemos muchas veces y hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas a través, o sea, usando la palabra. Pero a veces no nos preguntamos, ¿estamos viviendo lo que dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. Estamos poniendo en práctica lo que dice el versículo, no aparte de tu boca este libro. ¿Qué es apartar de tu boca? ¿Qué es no apartar de tu boca este libro? No apartar de tu boca es que constantemente nosotros estemos hablando y citando esta palabra. Eso es lo que entiendo por la palabra. Nunca aparte de tu boca este libro. O sea, nunca la saques de tu boca. Nunca deje de hablar de ella. Nunca deje de pregonarla. ¿Por qué? Porque está diciendo nunca la aparte de tu boca. Ahora yo pregunto, ¿para qué es la boca? Yo creo que es para hablar. No es nada más para comer. Entonces el Señor le está diciendo, nunca la aparte, nunca la saques de tu boca. O sea, continuamente háblale a quien, al pueblo, porque es un pueblo que Él va a dirigir. Es un pueblo que Él va a entrar a la tierra que ya Dios le dijo que le iba a dar. Pero le dice, no la aparte este libro de la ley, sino que medites. ¿Qué es meditar? Meditar es analizar, pensar, escudriñar. Cuando meditamos es cuando empezamos a meditar constantemente. ¿El qué? La palabra del Señor de día y de noche. O sea, que el Señor no está diciendo que es en todo momento que nosotros tenemos que meditar en esta palabra. Pero ¿para qué meditamos? ¿Para qué pensamos en ella día y de noche? Para que hagamos conforme. Para que la pongamos en práctica. Para que vivamos como ella nos dice. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? La palabra nos está enseñando cuál es la voluntad de Dios a nuestra vida. Si queremos bendición de Dios, ¿cómo podemos tener bendición de Dios? Bueno, Dios nos promete, pero también nos está pidiendo un requisito. ¿Cuál es el requisito que Él nos pide? Obedecer su palabra. ¿Cómo la obedecemos? Poniéndola en práctica, viviéndola, dando testimonio. ¿Por qué? Porque esta palabra no es simplemente para leerla. Porque cualquiera la puede citar. Cualquiera la puede leer. Cualquiera puede hablar un versículo sin ponerlo en práctica. ¿Cuántos predicadores hoy en día no hay en los altares? Que predican la palabra en todo momento, pero no viven conforme a lo que están predicando. Entonces, tan erróneamente. Porque las primeras personas en vivir esta palabra, en ponerla en práctica, se supone que somos nosotros. Pero hay beneficio a través de lo que Dios no está hablando en esta palabra. ¿Qué es lo que nos dice? Nunca la parte de tu boca. No la parte de ti. No salga de ella. O sea, obedécela. En el mundo andamos de miles de maneras, obedeciendo la corriente del mundo, lo que el mundo nos ofrecía y nos daba. Si eso no nos funcionó, y hoy en día estamos en el camino del Señor, entonces, ¿por qué no negarnos a lo que antes nos tenía oprimido a nosotros, nos tenían depresión, en fornicación, en adulterio? ¿Cuántas cosas? Más sin embargo, el Señor enseñándonos cuál es su voluntad. Óigame quién. El Creador de los cielos. ¿Quién más que Él sabe lo que nos conviene a nosotros? Entonces, Él no está diciendo, no la parte. Esto no es nada más para Josué. Esto también es para nosotros. Entonces, el Señor dice, no la parte. Vive conforme a ella. Camina conforme a ella. Porque decimos que amamos a Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos diciendo que vivimos conforme a lo que hablamos. Santo. Pero si decimos que vivimos conforme a lo que hablamos, entonces tenemos que obedecer lo que dice acá. ¿De qué me vale a mí sentarme en este lugar a venir a hablar palabras, a querer alimentar a un pueblo, cuando el primero que le hace falta ser alimentado y obedecerle esta palabra soy yo? Ay, ay, ay. Estoy completamente descalificado. Santo. Entonces, ¿por qué Dios llamó a Josué? Porque Él vio a un hombre de carácter, un hombre de principio. Ahorita el pastor hablaba de este joven y le decía, mantente ahí, sigue ahí. Yo me imagino y creo en Dios de que Él está dando fruto porque el pastor le está hablando y está dando convicción de que es un muchacho de Dios y hasta lo quiere bautizar. Así mismo estaba Josué al lado de Moisés. Y no fue Moisés que lo promovió, sino fue Dios que promovió a Josué. Porque fue Dios que llamó a Josué. ¿Por qué? Porque vio en Josué una fidelidad que no vio en los otros, ni siquiera en Aarón, que era un hombre permisivo, que lo habían dejado cargo a un pueblo. Y usted sabe la historia de lo que pasó con Aarón. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender de qué, de que esta palabra es para vivirla. Josué, Dios lo llamó y le dijo, ahora te toca a ti. Así como estuve con Moisés. Hermano, usted sabe lo que hizo Dios a través de Moisés. No es cualquier cosa. Y entonces Dios le dice, así como lo hice con Moisés, así lo voy a hacer contigo. Aleluya. Pero entonces el Señor le dice, pero no te apartes de este libro. Señor, obedece todo lo que Moisés escribió. Tú lo obedeces y yo voy a estar contigo. Pero ¿cuál es el reto que nosotros tenemos? Obedecer su palabra. Vivir por su palabra. Caminar por su palabra. Meditar en su palabra. Poner en práctica su palabra. Ese es el reto que nosotros tenemos hoy en día. Con todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando. Las profecías cumpliéndose. El pastor hablaba sobre la apostasía y todo lo que está pasando hoy en día en Ucrania. Y todo lo que está pasando. Eso es bíblico, todo lo que está pasando. Pero nosotros no podemos atemorizarnos de esas cosas. Porque ya nuestro Señor Jesucristo dijo, todavía no es el fin. Ustedes van a oír rumores de guerra. Van a oír que todas esas cosas. Van a ver la apostasía, todo eso. Y todavía aún no. Ahora, cuando el hombre de pecado, aquel se manifieste. Entonces ya ahí viene la situación. Pero lo importante de esto es que la iglesia no está ahí. No está ahí cuando ese hombre se manifieste. Digo, estoy hablando con las personas que leen Biblia. Con lo que pasan tiempo leyendo la palabra. Estoy hablando con esas personas. Y lo que no le están haciendo, empieza a hacerlo. Porque aquí no estamos para herir a nadie. Aquí estamos para qué? Para empujar a que entienda que los tiempos están ya al culminar. Ya la iglesia está al punto de irse. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la manera de nosotros no vamos a ir al cielo. Este es el manual de Dios. La palabra. La palabra del Señor. Mira qué linda. Esta es la palabra. O sea, este es el libro que nos va a enseñar a nosotros cómo llegar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ir a la presencia del Señor? Tiene que conducirse conforme a esto. Ah, no, yo no estoy de acuerdo. No, no, no. Si no estás de acuerdo, no vas a llegar al cielo. Hay problemas. Gloria a Dios. Porque es que tenemos que, óigame, este libro tiene que acotejarse a nosotros, no nosotros, a él. O sea, no, no, no. Lo dije al revés. Nosotros tenemos que acotejarnos al libro. A la palabra del Señor. Gloria. O sea, obedeciéndola y vivir por ella. Gloria a Dios. Es de la única manera. Dios promete. Hay muchas promesas en la palabra. Muchas promesas en la Biblia. Pero para alcanzar esas promesas, lo primero que tenemos que hacer es obedecer la palabra del Señor. No se piense usted, hermano, que usted no va a tener aflicciones o no va a venir situaciones a su vida. El que venga a esa aflicción a su vida no quiere decir que Dios no está con usted. Eso es parte de la palabra. La palabra no lo dice. Por eso es que tenemos que escudriñarla, pasar tiempo en ella, vivir por ella. ¿Para qué? Para nosotros no dejarnos atraer por lo que el mundo ofrece. Gloria. Esta carne le gusta a todo lo que hay en este mundo. Todo lo que hay en el mundo le gusta a esta carne. Aún usted la sujeta. Todo el tiempo va a tener inclinación a lo malo. Gloria a Dios. Todo el tiempo. Esta carne va a tener inclinación al pecado. A las cosas que Dios no le agrada. Pero la palabra nos enseña cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? ¿Para qué Dios no ha llamado? Porque toda la persona tenemos un propósito en Dios. Pero es cuando le servimos al Señor. No antes. Toda la persona Dios quiere salvarle. Salvarle porque Cristo vino para el todo, para todo el mundo. No fue para condenarlo. Esta promesa Dios se la hizo fue a Josué, pero es para todo el que obedece la palabra. Gloria a Dios. Porque si decimos amar a Dios, entonces tenemos que guardar esta palabra. Tenemos que guardarla. ¿Por qué tenemos que guardarla? Bueno, yo lo voy a leer en Timoteo, un verso rapidísimo, en segunda de Timoteo, y le voy a explicarle a usted por qué razón es que hay que guardar esta palabra. Se la voy a leer en tan sencilla palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que la palabra nos va a enseñar a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Es útil. O sea, que la palabra sirve. Gloria a Dios. Porque algo útil es que sirve. Sirve. Toda la palabra es inspirada. O sea, es toda la Biblia. No, esta me gusta, esta no. No, no, no. Porque es que yo no estoy de acuerdo. Yo tengo que ponerme pantalón. Pero es que la Biblia está hablando en contra de esas cosas, de esas prácticas. No porque una mentirita, no porque la Biblia está diciendo que los mentirosos no van al cielo. No porque yo robarme esto, Dios lo va a entender. No. No, Dios va a entender que yo tengo que trabajar los días de culto. No, hermano. No se deje engañar. No se deje engañar de su propio corazón. Gloria a Dios. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Lo que va contrario a la palabra es algo. Óigame, lo que va contrario a la palabra no es de Dios, no proviene de Dios. Ningún pensamiento contrario a lo que va, contrario a esta palabra, no proviene de Dios. Qué lindo, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque uno tiene una mente para pensar, es verdad. Qué lindo, papá. Pero si esto me está prohibiendo llegar al culto, o sea, lo que yo estoy haciendo, entonces yo tengo que removerlo. Porque Dios no va a prohíber lo que no ha de hacer falta a todos. No es en vano que nosotros estamos acá. No es en vano que nos sacrificamos para agradarle a Dios, que nos sacrificamos apartándonos de todo lo que el mundo ofrece. No es en balde. Vale la pena. Hay beneficios y beneficios eternos. Porque estamos sembrando para el reino de los cielos. Josué sembró para el reino de los cielos, aunque él estaba peleando por una canaán terrenal que Dios le había prometido. Pero al final dijo, yo y mi casa le serviremos a Dios. O sea, le seguiremos sirviendo. Y ya ellos habían obtenido la bendición de parte de Dios. O sea, que ellos no se apartaron, sino que siguieron hacia adelante. Esta Biblia, esta palabra es una vida diaria constante que nosotros tenemos que vivir hasta el día que partamos de la tierra o hasta el día que Cristo venga. Es toda la escritura. Mire lo sencillo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, útil para redarguir. O sea, que cuando ustedes lo reprendan, eso es lo que hace la palabra, reprende. Que redarguir, que cuando usted peca, que cuando usted hace algo malo, usted siente como un fuego por dentro, una culpa. Esa es la palabra, el Espíritu Santo que le está diciendo, lo hiciste mal, arrepiéntete. Amén. Está mal lo que estás haciendo, eso no es de Dios. Apártate. Gloria. Porque el Espíritu Santo habla y cuando usted no lo escucha, entonces usa boca, usa el pastor o usa cualquier hermano que se para a predicar la palabra. Y hay una palabra de ahí que Dios le está hablando a usted. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es útil para redarguir, para corregir, o sea, que no nos podemos enojar por las correcciones, para instruir, o sea, en justicia. O sea, que el Dios, dueño de esta palabra, es justo. Amén. ¿Por qué es justo? Gloria a Dios. Porque en Él no hay mentira, no hay engaño. Amén. Esto que nosotros tenemos es una naturaleza caída. Gloria a Dios. Aquí en este mundo en el que nosotros estamos, cada persona busca sus intereses, pelea por sus intereses. ¿Por qué usted cree que usted ve la guerra y ve todas esas circunstancias? Son ciudades, naciones que quieren suyugar a otra lo que ellos quieren porque quieren gobernarle el mundo. Gloria a Dios. El hombre no es justo. El hombre no hay justicia en el hombre. Gloria. Pero el Dios sí la hay. Por eso es que esta palabra es odiada. Porque esta palabra confronta al homosexual, el mentiroso, la leviana, el pedófilo, los ladrones. Esta palabra confronta el pecado. Y por eso esta palabra la han sacado de la escuela. Es bienaventurada la nación. La nación cuyo Dios es Dios, cuyo Dios es Jehová. Aleluya. O sea, que somos dichosos aquellos que le servimos a Dios y vivimos para Él y vivimos con Él. Gracias, papá. Vale la pena el sacrificio porque es a nosotros que nos conviene. Usted sabe lo que es personas cantar Calle de Oro, Mal de Cristal y no saber lo que están cantando. Y decir por esa calle yo voy a caminar. Pero cantando eso, las acciones que está esa persona que está cantando van contrario a lo que está cantando. Ay, papá. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso tenemos que arreglar nuestra vida. Gloria a Dios. Vivir esta palabra. Caminar por esta palabra. Andar por esta palabra. No movernos de lo que ya está en esta palabra. Porque por irnos tras cosas pasajeras. Hermano, tuvimos en el mundo. Y en el mundo cuántas cosas hicimos. Y hoy en día, entonces, ¿por qué vamos a venir con tantas cosas queriendo entrar cosas a la iglesia? No, hermano. ¿Qué pasa? Gloria a Dios. Usted no se está dando cuenta los tiempos en los que estamos. Josué nunca se movió de lo que Dios le dio. Él entendió que si se mantenía en lo que Dios le daba, en eso Dios le iba a dar la victoria. Porque si se la dio a Moisés, él entendía que se le iba a dar a él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Tenemos que creer en esta amasajalaya. En esta palabra. Yo tengo que creer que así como Dios lo hizo con aquello, lo va a hacer conmigo. Gloria a Dios. Usted no mira cómo se está viviendo el evangelio hoy en día. Ay, papá. No hay compromiso con Dios y me voy para el cielo sin vivir esto. Si usted no vive esto que está aquí, usted no va a ir a ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Para ir a ese lugar hay que vivir conforme a lo que está escrito acá en la palabra. Así como vivió Josué, como vivieron los antidiluvianos, aquellos. No, no le estoy hablando de lo que se perdieron. Pero no, le estoy hablando de la familia de ocho que se salvó Noé y su familia. Gloria a Dios. Que fueron una generación distinta a los otros. Está profetizado por nuestro Señor Jesucristo de que muchos son los llamados. O sea, son todos los que son llamados, pero pocos son los que van a llegar al cielo porque nadie está dispuesto a comprometerse con Dios, alejarse de las vanidades, de lo que el mundo ofrece, de todo lo que el mundo ofrece, de todo lo que el mundo ofrece. No están dispuestos, no hay compromiso hoy en día. Las aflicciones de estos tiempos, todo lo que se presenta, todo lo que ofrece, esta vanidad. La gente se ha desenfocado de Dios por irse tras eso. Se ha desenfocado el pueblo. Muchos están desenfocados. ¿Por qué? Por irse tras cosas que perecen, cosas que no son del agrado de Dios. Y Dios quiere que el pueblo se acerque a Él, quiere que se meta en Su Palabra, que pase más tiempo leyendo Su Palabra, más tiempo en Su Presencia. Como el tema, temprano en Su Presencia. Usted sabe lo rico que es levantarse de madrugada a darle el primer lugar a Dios. Gloria a Dios. No hay algo más lindo. No lo digo para gloria. Ayer yo vine a hacer algo. Y el pastor Correa, cuando yo vine, me dijo, varón, ¿ustedes vienen? Y yo le dije una palabra al Señor, que nunca me iba a negar a predicar la palabra. Y yo dije, ¿y ahora qué puedo? Ya estoy enligado con Jehová. Y vine a este lugar. Él me dijo a las seis. Yo desde las cuatro de la mañana estaba allá afuera esperando que abrieran, hermano. Gloria a Dios. Porque yo me levanto temprano a darle el primer lugar. Porque muchas veces, cuando el día ya entra, nos empezamos a cargar la cabeza. Y cuando nos cargamos la cabeza y vamos a leer la Biblia, no nos podemos concentrar. Santo. No podemos llegar a la comunión con Dios. Pero cuando nos levantamos fresquecito, acabado de levantar, entonces nos gozamos. Gloria a Dios. Nos gozamos. Podemos derramar nuestro corazón delante de Dios, dándole toda gloria y toda honra al Dios que se la merece. Porque es el único. Y soberano. Gloria a Dios. Y le puedo decir para aquellos que no conocen a Dios. Usted tiene que ver de qué manera Dios le habla. Usted no ve cuántas personas que eran drogaditos. Cuántas mujeres que fueron lesbianas, prostitutas. Y hoy en día son personas que usted la ve y ni siquiera las reconoce. Eso nada más lo hace Dios. El hombre no puede cambiar en sí. No hay manera de que el hombre pueda dejar los hábitos que tenía en el pasado. Y le voy a hablar claramente. Son ataduras, demoníacas, principados, que se mueven y que mueven la persona a hacer lo que ellos quieran, la voluntad de ellos. Y cuando uno llega a los pies de Cristo, entonces esa atadura se rompe. Y uno es libertado. Entonces uno empieza de vaso de deshonra a ser vaso de honra. Gloria a Dios. Y a poder ser de bendición para otros. Y contarle el testimonio de otros. La palabra del Señor es para aplicársela. ¿Usted no ve que cuando vemos la historia de Josué, tenemos que entender que él pasó muchos obstáculos? El Señor le dijo al principio, sé valiente, sé fuerte y valiente. Nadie te va a poner a hacer frente. Pero él se vio en situaciones de guerra que tuvo que pelear. Fueron 31 reyes que él tuvo que detronar, pero Dios estaba con él. Gloria a Dios. Hubieron situaciones. ¿Cómo usted me puede decir a mí que dándole vueltas a Jericó? Óigame. Diga que esos muros se desplomaran. Gloria a Dios. Terrible la cosa de Dios. Gloria. Y cuando están peleando con un ejército que era mucho mayor que ellos. Cuando empiezan a correr, empiezan esos peñones del cielo. Óigame, es una cosa terrible la cosa del Señor. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que fueron malos que Jehová debarató que los que mató a Josué y su ejército. Gloria a Dios. Fueron callados, diría yo, que cayeron del cielo. Granizo. Pero era que esos granizos eran gigantes. Santo. Gloria a Dios. O sea que Dios pelea, pero por aquellos que guardan su palabra. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Dios le dio la palabra a Josué. Si tú no te apartas de esto, se lo estoy diciendo con mis palabras. Entonces yo te voy a bendecir. Yo te voy a prosperar. Yo te voy a dar la victoria. En esa tierra donde tú entras, te voy a bendecir en gran manera. Nadie te va a poder hacer frente, pero lo primero que es, guarda mi palabra. Ay, papá. Gloria a Dios. No hay bendición si no hay sacrificio de guardar esta palabra. Aleluya. Aleluya. Los retos que nosotros tenemos. Nosotros nos enfrentamos a la mentira. Nos enfrentamos, ¿qué? A muchas mujeres que viven presentándosele a los hombres, a nosotros. Y muchas cosas pasamos. Y todas esas cosas, cuando nosotros nos negamos a no hacer lo que nos dice esta carne, entonces nosotros glorificamos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted antes tiene instinto de robar y usted le dejan un teléfono y usted se siente con la tentación, usted no puede evitar que la tentación llegue a su vida. Cuando la tentación llega a su vida, usted simplemente renuncia a hacer lo que le está diciendo el corazón o la mente. Y se devuelve y se devuelve y da la vuelta y Dios se va a glorificar en su vida. Dios le va a bendecir porque esta carne todo el tiempo va a tener inclinación a lo que usted no quiere. O sea, va a ser contrario. Usted quiere agradar a Dios, pero la carne no le da la gana de hacerlo. Aleluya. Y es así que nosotros tenemos que caminar en este caminar. Este camino lo tenemos que caminar de esa manera. Yo voy a leerle un versículo y después del versículo lo voy a entregar a mi pastor. Gloria a Dios. El tiempo ya avanza. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero leerle y hacerle enfatizar en esta palabra para que entienda. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque ese es el todo del hombre. O sea, ¿cuál es el propósito de traer la palabra del Señor? Que haya temor en la persona que se le ha predicado su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cuál es el otro? Que obedezca su mandamiento. Porque ese es el todo. Ese tiene que ser el todo de nosotros, del hombre. De esa manera nosotros un día vamos a llegar a la presencia del Señor. ¿No sabe Dios que nosotros tenemos debilidades? Claro que lo sabe. Pero aún con nuestras debilidades, Dios nos va a bendecir si nosotros no negamos a fallarle a Dios. Gloria a Dios. Porque David era un hombre de debilidades. Hoy David no era un hombre que agarró y una mujer prácticamente se la quitó a un hombre leal de su ejército. Y usted sabe la historia. Pero vino una situación por ese pecado que él cometió. Pero Dios lo bendijo a ese hombre porque él se arrepintió. Por eso no le estoy diciendo a usted que haga lo mismo y que usted le vaya. No, no es eso lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Que él tenía falla y falta igual que nosotros. Pero era un hombre que derramaba su corazón delante de Dios, que vivía su palabra. Hay un salmo que me encanta leerlo. Nunca se apartará de tu boca. O sea, de mi boca. Este libro. Gloria a Dios. Aleluya. No, no, no. Lo voy a buscar mejor. Que es el salmo 119. Estoy en Josué. 119.12. En mi corazón, ya me acordé. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el salmo que quería decirle. En mi corazón he guardado tu dicho. O sea, que si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, yo voy a pecar contra Dios. Eso lo está diciendo la palabra del Señor. O sea, que si yo atesoro esta palabra, yo no le voy a fallar al Señor. ¿Que voy a cometer errores? Sí, pero no puedo estar predicando. No, que todos los días fallamos. No, hermano. Es una doctrina de demonios. Que somos seres humanos. De cometer errores, podemos cometer errores. Porque somos seres humanos. Eso sí. Pero si nosotros vivimos una vida consagrada con Dios. En ayuno, en oración. Lectura de la palabra. No le vamos a fallar a Dios. Nos vamos a mantener íntegro delante de Dios. Y con eso no le estoy diciendo que somos perfectos. No somos perfectos. Somos imperfectos. Si fueran los perfectos, tuviéramos ya como eno en el cielo hace rato. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga. Amante Dios y Padre nuestro. Toda la gloria es tuya. Padre, tu palabra es vida. Padre, te doy gracias por este privilegio que me ha permitido, Dios mío, de predicar tu palabra y de estar acá, Dios mío, de la gloria. Padre, bendice cada oyente. Bendice al pastor Correa. Bendice a este joven que está siempre mano a mano con el pastor. Bendícelo en gran manera, Jehová, Dios de la gloria. Cada uno, aún el muchacho que está allá atrás, Dios mío, los monitores. Bendícelo al Señor que me abrió la puerta. A cada, Dios mío, miembro de esta iglesia. Bendícelo, Jehová, Dios de gloria. En el nombre de Jesús. Bendice, bendice, Jehová. Provee cada necesidad, Dios mío. La cual se necesita, Dios mío, para seguir, Jehová, con este proyecto que tú has puesto en el corazón de tu siervo. Temprano, en su presencia. Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. Amén, yo bendiga a mi hermano Alexis, gloria al Señor. Bueno, una palabra, verdad, que nos exhorta, gloria al Señor, a todos nosotros, de que entendamos, bendito sea el nombre del Señor, de que son días, alabados sea el nombre del Señor, para uno entender que el cumplimiento de la palabra es vivirlo, gloria al Señor. No es simplemente saber la palabra. Y mire que le pasó a Josué, y le pasó a esos hombres que salieron de allá, de Egipto. Dios le había dicho a ellos, mire, cuando ustedes entren a Jericó, gloria al Señor, que todos allí sean a tema. Gloria al Señor. Que todos sean a tema. Pero dice la Biblia, cuando ellos entraron a pelear ahí en Jericó, no guardaron la palabra. La palabra de Jehová hay que guardarla. No guardaron la palabra. Dice que Acán tomó, gloria al Señor, un lingote de oro, un manto babilónico, gloria al Señor, y lo escondió en su tienda. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué vino? Dice la Biblia, que entonces Jehová no peleó en la segunda ciudad. Aleluya. Cuando fueron a Hai, gloria al Señor, a pelear en una ciudad más pequeña, Josué dijo, no, váyanse un grupito, porque esa ciudad es pequeñita, Jehová está con nosotros. Amado hermano, vinieron corriendo, desesperados, derrotados, y el mismo Josué reclama, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Levántate de ahí, no clame a mí. Revisa que en el campamento hay anatema, hay pecado. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, este mensaje es para todos nosotros, para que lo entendamos, gloria al Señor, como decía el Señor a través del siervo, muchas veces se le prometen a la gente muchas bendiciones, gloria al Señor, que Dios no va a cumplir con esa persona, porque si Dios ve que no hay obediencia, si Dios ve que no se está agradando su palabra, entonces Él no va a pelear por usted ni por mí, gloria al Señor. Gloria a Dios. Él no va a pelear, alabados en nombre del Señor, por usted ni por mí, gloria al Señor. Muy importante, usted quiere que Dios esté con usted, usted quiere que Dios pelee por usted, tiene que guardar la palabra. Gloria a Dios. Para que te vaya bien, tiene que ser obediente a su palabra, gloria al Señor. Antes de hacer la oración, vamos a escuchar esta alabanza para la gloria y la honra del Señor. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Vamos a escuchar esta alabanza. Soy bautizado. Gloria al Señor. Gloria, ya venimos en oración. Son las 7.33 de la mañana en Nueva York. Gloria a Dios. 6.33 en México. 8.33 República Dominicana. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Y a mis maldades las borró mi Salvador. ¡Aleluya! Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. ¡Oh, gloria! Y ayudarlo de su luz. Proseguir en su camino quiero yo. ¡Oh, gloria! ¡Qué lindo Dios! Donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé. Y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudarlo de su luz. Proseguir en su camino quiero yo. Oh, Gloria. No veo más que el camino de la fe. Donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor. Para llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz. Proseguir en su camino quiero yo. Aleluya. Aleluya.